A pesar que han caído lluvias en el territorio nacional días atrás, no es recomendable que los productores comiencen a sembrar el ciclo de primera, recomienda miembro de la Federación de Cooperativas para el Desarrollo. No, porque acuérdate que el periodo de primera comienza en mayo, entonces la lluvia está muy temprana. Se espera que esto ya se normalice en lo que es marzo y abril y parte de mayo. Entonces, a veces el invierno se adelanta y ese es el problema que se presenta a veces, que el pequeño productor o los productores, que no tienen sistemas de riego, se adelantan y siembran, pero posteriormente se presentan estos problemas. Esperar y monitorear, pues el estar pendiente de la información que dan al gobierno, a través de ENETER, pues algunas organizaciones que manejan con el comportamiento del clima y darle seguimiento. Hay pequeños productores que manejan muchas cosas, por ejemplo con fluiómetro, ellos van midiendo la capacidad de humedad, pero a veces se presentan problemas de que no llueve. Entonces, la alternativa aquí es la cosecha de agua, o sea, el aprovechamiento cuando llueve, entonces que el pequeño productor aproveche esa agua y posteriormente cuando se presenta una sequía, pues por lo menos ya resolver este problema. Gómez indicó que los resultados de la cosecha de Apante variaron en los diferentes departamentos. Las planificaciones productivas son diferentes, por ejemplo, en lo que es Pacífico Norte, pues ahí el rendimiento de productividad de granos básicos, cuando estamos hablando de granos básicos, nos referimos al frijol, el maíz, el sorgo, etc. Y específicamente el frijol, pues que es el rubro de consumo, igual que el maíz, hubo baja productividad. O sea, te pongo un ejemplo, el pequeño productor, que siembra una manzana, entonces el rendimiento anda por los 15, 20 quintares, 22 quintares de frijol, cuando es un rendimiento de un 100%. No hubo tal producción, pues hubo baja productividad y, como te repito, lo poco que ellos cosechan, eso lo guardan para el siguiente ciclo productivo. O a veces se presenta la inseguridad alimentaria y se van, tienen la obligación ellos de vender lo poco que han producido o guardarlo. Se espera que en la cosecha de Apante se logren producir alrededor de unos 2 millones de quintales de frijoles. Noticias 12, Darlen Tellez.